Te voy a dedicar esta canción, a ver si me devuelves tu cariño. Ya vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Y a todo lo que tuve se me fue, y tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, canta, canta que tu dicha es tanta que hasta Dios te adora. Canta, canta, canta palomita blanca mientras mi alma llora. Si quieres que me arranque el corazón y ponga junto a ti mis sentimientos, Espera que termine mi canción, tú sabes que yo cumplo un juramento. Acuérdate que siempre te adoré, no dejes que me pierda en mi pobreza. Y a todo lo que tuve se me fue, y tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 canta palomita blanca mientras mi alma llora. ¡Gracias! ¡Gracias!